Bienvenidos a un nuevo video, comencemos. Los materiales que vamos a necesitar serán una caja de cartón, cinta, silicón, rafia, un lápiz para dibujar, marcador café, una hoja negra, dos crepes amarillos y seis hojas blancas. Vamos a comenzar dibujando el lápiz y remarcando con el marcador la imagen que deseamos. Si tú al igual que yo no sabes dibujar, te recomiendo que uses los patrones ampliando una hoja en block poster como les mencioné en un video anterior. Una vez dibujado recortaremos dos tapas y haremos una tira de aproximadamente 12 centímetros de ancho. El largo dependerá del tamaño de tu piñata. Haremos dos orificios por la parte de arriba, dos a los lados y dos en la parte baja de la piñata y colocaremos la rafia. De esta manera la rafia nos ayuda con el peso de la piñata para que no quede todo soportado en el cartón. Así es como nos queda la rafia. Si estás utilizando un cartón muy grueso, te recomiendo hacerle unos cortes por adentro del cartón para que sea más fácil a la hora de romperla. Así es como nos queda el tambor. Ya solamente queda decorar. Para decorar la parte de atrás, pegaremos tiras de aproximadamente 5 centímetros por todo lo largo de la piñata. Así es como nos queda la parte de atrás. Ya solo queda pegar los bordes. Tomaremos una tira de crepe de aproximadamente 14 centímetros e iremos pegando todo alrededor de la piñata. Así es como nos va quedando la piñata. Empezaremos decorando los zapatos con hoja blanca y hoja roja. Los espacios que no son del personaje los taparemos con una hoja negra. Y seguiremos haciendo el cuerpo del personaje con tiras de barbita color amarillas. La mayoría de los detalles de este personaje los hago en hoja blanca. Y los remarco con marcador café para que resalte. Para finalizar, ya solo hay que ir remarcando los detalles de este personaje. Y así es como nos queda nuestra piñata. Espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse y activar la campanita. Bye. Chau. 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 Chau.